Buenas maestros y maestras, ¿cómo va? Mi nombre es RTG y estoy aquí para pedirles disculpas por no haber podido hacer directos ni en Twitch ni en YouTube, pero teníamos visitas y bueno, teníamos otras compromisos que hicieron muy difícil poder sentarnos a hacer cualquier cosa. Así que nuestras maestras disculpas y como compensación acá les dejo una muy buena reflexión. Que Dios los bendiga y si no creen en Dios, la verdad, mucha suerte. Nos vemos pronto.